Hospital General Zona Norte de Puebla. Proyectado como el mejor nosocomio de asistencia social que opera en la entidad poblana, ubicado en la zona norte de la ciudad, se encuentra el Hospital General Zona Norte de Puebla. Con una infraestructura innovadora que además de contar con todos los servicios y requerimientos de seguridad de higiene, también cuenta con el equipamiento más moderno para la completa atención del paciente. Nuestra misión, contribuir a mejorar la calidad de los ciudadanos, sus familias y la comunidad en general, mediante la prestación de servicios médicos integrales, con alta calidad técnica, científica y humana, basados en el respeto, equidad, humanismo, la integridad y la justicia. Nuestra visión, ser un hospital certificado comprometido con la calidad y la calidez, orgullosos de la atención médica integral y personalizada que ofrecemos. Con el personal mejor preparado y calificado, con el uso eficiente de sus equipos e insumos. Líderes e innovadores, que trabajamos en corresponsabilidad con el paciente, la familia y la sociedad. Nuestro objetivo, es la certificación en los estándares homologados internacionalmente. Sin embargo, esta es una tarea que se logrará no solo con el trabajo árduo de quienes laboramos en el hospital, sino también de nuestros pacientes. La cédula de certificación de hospitales se divide en dos partes, Estándares internacionales y estándares nacionales. Concentrando un total de 353 estándares que se dividen en tres secciones. Metas internacionales de seguridad del paciente, 6. Centrado en el paciente, 179. Centrados en la gestión, 168. Veamos primer sección. Metas internacionales de seguridad del paciente, Identificar correctamente a los pacientes, 2. Mejorar la comunicación efectiva entre profesionales, órdenes verbales o telefónicas, 3. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, Electrolitos concentrados, Garantizar la cirugía en el lugar correcto, Con el procedimiento correcto y al paciente correcto, 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica, Lavado de manos, Reducir el riesgo de caídas, Continuamos con la segunda sección. Estándares concentrados en el paciente, Acceso a la atención y continuidad de la misma, ACC, Derechos del paciente y de su familia, PFR, Evaluación de pacientes, AOP, Servicios auxiliares de diagnóstico, SAD, Atención de pacientes, COP, Anestesia y atención quirúrgica, ASC, Manejo y uso de medicamentos, MMU, Educación del paciente y de su familia, PFE. Finalmente y no menos importante, la tercera sección, Estándares de gestión, que se refieren a los siguientes puntos, Mejora la calidad y la seguridad del paciente, QPS, Prevención de control de infecciones, PCI, Gobierno, Liderazgo y dirección, GLD, Gestión y seguridad de la instalación, FMS, Calificaciones y educación del personal, SQE, Manejo de la comunicación y la información, MCI. El trabajo en conjunto de todos los que elaboramos en el Hospital General Zona Norte de Puebla, y los pacientes, logrará certificarnos como uno de los nosocomios más importantes en Puebla, a la altura de los estándares de los mejores hospitales en Estados Unidos y Canadá. Todos somos responsables de esta gran tarea. Lo mejor del hospital está por venir.